Mi nombre es Leo, este es mi bar, bienvenidos al bar de Leo Espero y se encuentren excelente, el día de hoy vamos a preparar una viuda negra Así que, estos son los ingredientes que necesitaremos Ahora vamos a usar la coctelera, así que vamos a ingresar los ingredientes en ella Vamos con dos onzas de vodka Una onza de triple sec Una onza de vermouth rosso Y un poco menos de una onza de granadina Agregamos los hielos Y procedemos a agitar con majestuosidad Con nuestra copa fría, procedemos a servir Removemos Decoramos con una cereza abierta en el ladito Y con ustedes, un viuda negra Espero y les haya gustado el video Si fue así, vayan a la caja de comentarios y díganme su opinión Además de eso, no olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita Y seguirme en mis redes sociales Así que no siendo más Yo me despido Mi nombre es Leo, este es mi bar Y nos volveremos en una próxima ocasión Adiós No olviden de disfrutar de la vida y de las bebidas Además, feliz Halloween Adiós ¿Qué me dices, pequeño amigo? ¿Qué me dices?